Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Rubén Zambuesa se va de Toluca para el clausura 2022. El futbolista Rubén Zambuesa se va de Toluca para el clausura 2022. Todo parece indicar que Zambu será cortado por los diablos de cara al siguiente semestre. Sería un golpe duro para el cuadro del Estado de México. Se trata de su líder y capitán. De acuerdo con información del diario Superdeportivo y César Luis Merlo, desde el entorno de Rubén Zambuesa, confirman que se va de Toluca para el clausura 2022 con la llegada al banquillo del equipo por parte de Ignacio Ambriz. A pesar que Zambuesa tiene contrato con Toluca hasta junio del 2022 y ha sido uno de los elementos más importantes del club durante todo el torneo de apertura 2021, no será suficiente para asegurar su permanencia. Con la salida de Hernán Cristante y la llegada de Ignacio Ambriz, se desató el rumor de su salida, mismo que estaría cerca de confirmarse con el adiós de Rubén Zambuesa. Recordar que Ambriz le dio pocos minutos a Zambu en paso por Club León y su relación no terminó de la mejor manera. Por otro lado, gente cercana a Rubén Zambuesa ha indicado que se buscará una salida. Rubén está tranquilo y pese a la edad, lo agarra en buen momento. Por el momento no existe claridad del club a dónde irá, pero es muy probable que continúe dentro de la Liga MX. El mediocampista ofensivo Rubén es argentino naturalizado mexicano y tiene 37 años. En México ya visitó las camisetas de Pumas, Tecos, América, León, Tuzos y Toluca en dos ciclos diferentes. Durante su último torneo Apertura 2021 jugó 17 partidos, logró 4 anotaciones y 6 asistencias. Fue un hombre fundamental para Toluca durante toda la temporada y uno de los más queridos por los aficionados.